Hola chicas, muy buenos días. Una vez más, gracias por acompañarnos en nuestro taller de Natural Benefits. Vamos a iniciar con el tratamiento de la línea tropical. Es un tratamiento corporal. Vamos a hacer una exfoliación con unas toronjas, apoyándonos con nuestro exfoliante de la misma línea tropical. Y bueno, como beneficios, la línea tropical, bueno, es altamente hidratante, humectante, emoliente, revitalizante y nutritiva. Ideal para todo tipo de piel, para pieles secas y maduras y bueno, es una línea energetizante. Los activos principales, bueno, es extracto de sábila, coco, manzanilla, noni y aceites esenciales de lima. Algunos de los productos que vamos a estar utilizando van a ser el scrub tropical, que bueno, nos ayuda. Vamos a utilizar 30 gramos de este producto y bueno, nos va a retirar todo lo que es las células muertas, nos humecta la piel. Esas son sus principales funciones. Sus activos, este, contiene polvo de cáscara de nuez, extracto de sábila, coco, noni y manzanilla. Después estaremos utilizando el mood tropical, la mascarilla, vamos a utilizar 80 gramos. Su función nos va a ayudar a suavizar, remineralizante, va a contener extracto de sábila, miel de abeja, leticina de soya, extracto de noni y coco. Después vamos a usar el aceite tropical, vamos a usar 40 mililitros y bueno, su función es antioxidante, nutritivo y tiene activos como mezcla de aceites vegetales, aceite de coco y aceites esenciales de lima. Después vamos a utilizar la crema tropical, que son 30 mililitros. Su función nutritiva, hidratante, mezcla de aceites vegetales como activos, extracto de sábila, coco, noni, miel de abeja. Después vamos a utilizar un aceite esencial para dar un toque de aroma, vamos a utilizar un mililitro y vamos, su función es fresco y suave dulce, cítrico y bueno, vamos a sentir una sensación revitalizante. Y su principal activo es citrus para dios. Algunos beneficios de la exfoliación, bueno, nos va a ayudar a eliminar las células muertas, nos prepara la piel para la exposición solar, nos va a ayudar también a tonificar, reduce todo lo que es las toxinas, recupera todo el tono uniforme de la piel, mejora la textura de la piel, la suaviza y la pone terza, aporta luminosidad a la piel, estimula la circulación, también nos va a ayudar a oxigenar. De igual manera nos aporta, nos ayuda a eliminar toda esa célula muerta para que nuestra piel pueda lucir un bronceado parejo. Otros beneficios que vamos a encontrar, en este caso como vamos a estar utilizando toronja, su alto contenido de vitamina C incrementa la producción de colágeno, lo que ayuda a mantener la piel suave, perfecta, en perfectas condiciones e incluso funciona también para tratar y prevenir la celulitis. Este tratamiento en cabina se puede realizar las veces que nosotros queramos, como recomendación. La secuencia, bueno, como secuencia ahorita vamos a ver en la parte práctica cómo vamos a ir aplicando los productos. Primero vamos a dar toque de aroma, después vamos a aplicar el scrub, después el aceite y después el mood. Y bueno, vamos a mencionar algunos productos que podemos mandar de apoyo en casa. En este caso hay dos productos que vamos a estar recomendando, la crema y el scrub. Y bueno, después tenemos la parte del costeo del tratamiento, los beneficios que nosotros vamos a ahorrar. En este caso, cuánto vamos a ocupar en porcentaje de gramaje en las sesiones que vamos a estar ocupando. Como pueden ir viendo, es bastante noble el producto porque nos alcanza para bastantes sesiones. Y el costo total del tratamiento, o sea, si nosotros compramos todo el tratamiento, vendría saliendo en 3,369. El tratamiento yo lo estaría dando en un costo aproximado de 138 pesos. Y bueno, con este costo me alcanza perfectamente a, bueno, que yo puedo cobrar la sesión, sino incluso la puedo cobrar más cara porque le estoy adicionando un elemento más. Pero bueno, el coste del tratamiento es bastante accesible para la bolsa del cliente. Y que ustedes puedan ir viendo cuántas sesiones, para cuántas sesiones les alcanza. Por ejemplo, un aceite para 25 sesiones, el scrub para 33 sesiones, el mood para 15, la crema corporal para 33, el aceite de toronja para 50 sesiones. Entonces, como pueden ir viendo, son bastantes sesiones para las cuales nos va a alcanzar, si nosotros adquirimos todo el producto de la línea tropical. Y bueno, eso sería toda la parte teórica. Ahorita vamos a pasar a la parte práctica para que ustedes...